salvadoreño tú que estás lejos pero con un pie en tu país no te quedes sin votar en las próximas elecciones actualiza todo y con la dirección de tu residencia actual para poder votar desde tu casa conoce más en dui punto sb en el departamento de la paz se ubica el municipio de tapalhuaca su nombre proviene del náhuatl y se traduce al español como la ciudad de ruinas con los años le han dado otros nombres como lugar abundante en pinturas este encantador municipio cuenta con diversos lugares para realizar turismo rural vamos a conocer quién nos ofrece tapalhuaca un kilómetro más adelante de la entrada principal desde el desvío encontramos este lindo destino conocido como los chorritos un lugar bastante accesible para quienes les visitan aquí se puede disfrutar de las refrescantes aguas del río como el apa que hace su recorrido desde la zona más alta del departamento de la paz cuenta con varias pocitas poco profundas para que niños y adultos puedan disfrutar de ellas la entrada es gratis y usted puede llevar sus alimentos para cocinarlos en leña algo muy común en la zona este sitio es perfecto para venir y relajarse un rato hola amigos de este salvador nos encontramos en el municipio de tapalhuaca estamos a 48 kilómetros de la capital a 30 minutos o 40 minutos de san salvador bueno tapalhuaca es un realidad un municipio muy pintoresco muy tranquilo que podemos encontrar diversos lugares para que usted pueda venir a pasar un rato en de su familia o una aventura si usted le gusta la montaña los ríos los invito a tapalhuaca que contamos con él los chorritos que está a kilómetro y medio del desvío donde usted puede venir a disfrutar con su familia pasar un rato tranquilo en el río y contamos también con lo que es un lugar que le hemos llamado casa campo que es casa campo casa campo es un lugar en el cual usted puede reservarlo puede pasar ya sea un día o un fin de semana con su familia ellos le ofrecen amplias instalaciones un lugar tranquilo alejado de la población habitaciones aire acondicionado internet gratis hay una piscina usted puede ocupar la cocina es un lugar que usted lo puede utilizar para poder venir a disfrutar con su familia puede hacer eventos y cualquier cosa que usted tenga planeado hacer puede hacerlo acá en casa campo tapalhuaca también cuenta con rutas bastante interesantes el municipio también nos ofrece caminatas para explorar lugares como la piedra del elefante este enorme montaña que tiene una forma muy similar a la de un elefante acostado luego de disfrutar un poco de los hermosos destinos naturales nos trasladamos hasta el centro del municipio a una cuadra del parque para disfrutar de la buena sazón que nos ofrecen en jeica un emprendimiento familiar donde puede disfrutar de viernes a domingo una diversidad de platillos entre ellos una deliciosa costilla bañada en salsa barbacoa tacos de birria unas deliciosas hamburguesas o un platillo de carne a la parrilla claro que poseen más opciones que le invitamos a saborear como este delicioso postre estamos ubicados en tapalhuaca comalap en frente de la tienda daisy estamos también casi un punto de referencia también alcohólicos anónimos en la casa de esquina así que por eso somos jeica la esquina del sabor tenemos abierto de viernes sábado y domingo los tres días porque son los días que las personas pueden disfrutar de su familia y que ya han salido de trabajar y estamos abiertos de cuatro y media a nueve o diez de la noche dependiendo de las personas que quieran estar aquí más tiempo si las personas si quieren cualquier otro día que sea de viernes a domingo se quieren disfrutar con su familia aquí en jeica pues nos hacen una llamadita y nosotros les reservamos el lugar pueden venir de todas partes de hecho eso es lo bonito que tenemos aquí en jeica que han venido de cojute han venido de los planes de san pedro de zacate han venido de varios lugares e incluso han venido de españa han venido de costa rica así que nos llena de felicidad saber que podemos tener cualquier tipo de personas de manera internacional y nacional luego puede disfrutar de una caminata por las calles del pueblo encontrar otros emprendimientos descansar en la sombra de los árboles ubicados en el parque central y así disfrutar de un bello pueblito en el salvador espere una segunda parte para conocer más opciones de visita en tapalhuaca para este es el salvador brenda granados